El camino crítico dentro de la gestión de proyectos nos permite identificar las tareas críticas de un proyecto. Es el recorrido ordenado de estas tareas que completan el proyecto y que, por ende, permiten satisfacer una serie de necesidades y objetivos también preestablecidos. En otras palabras, el establecimiento del camino crítico permite darse cuenta de la relación existente entre las distintas actividades del mismo proyecto. Por tanto, sin el camino crítico no podríamos ser conscientes de esta fuerte relación y no comprenderíamos, por ejemplo, en un proyecto de investigación sobre menores, por qué, al retrasarnos al pasar por el puente de ética, repercute de forma directa en un retraso para hacer las entrevistas a los menores, ya que se necesita el consentimiento de los tutores legales. Esto es lo más complejo de entender. En pocas palabras, gracias al camino crítico, podemos determinar la duración del proyecto. Además, esto se relaciona con la estructura de descomposición del proyecto para establecer un orden y jerarquía de las actividades y con el PERT, o Plan en Red, para la presentación de secuencia de las actividades.